Existen varios tipos de sangre como lo son A, B, AB y 0, o como la mayoría de la gente le dice. Cada una de estas se subdivide en sus positivos y sus negativos. Comenta qué tipo de sangre eres si quieres saber a quiénes puedes donar y quiénes te pueden donar.